Con diversos actos, los más chiquititos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer tuvieron su acto del 25 de mayo. Así es, Roxana, esta vuelta hicimos un poquito separados, los de tres años, dos, un año y bebés, los recordamos a nuestro 25 de mayo en nuestra institución y los de cuatro y cinco participaron de un desfile con la primaria y la secundaria que fue bastante emotivo por las palabras y el énfasis que han puesto tanto los chicos, chicos como los grandes y las docentes. ¿Cómo están viviendo ustedes este 25 de mayo? ¿Cuál es la significación que tiene para este colegio en este aniversario? Para nosotros el 25 de mayo significa una libertad, pero una libertad verdadera, ¿sí? Donde nuestros derechos no estén sobornados por nadie, sino que verdaderamente se cumplan las cosas que nosotros queremos vivir. ¿Cómo tuvo el desfile? Hermoso, hermoso. Tuvimos la presencia de todos los niñitos del nivel inicial, de cuatro y cinco. Los de cinco iban con el uniforme del jardín y los de cuatro fueron caracterizados de damas y caballeros. Así que fue un hermoso momento que vivimos. Se han destacado los más chiquitos y tuvimos el acompañamiento de la mayoría de los papás. Es el corolario de un trabajo que empezó en las aulas hace un tiempo atrás. Exactamente, comenzamos dos semanas más o menos a trabajar estos distintos proyectos para finalizar en el día de hoy con el desfile, los niños caracterizados. Y hoy acá en la institución, el maternal, van a poder mostrar un poquito más lo que los chiquitos pequeñitos han preparado. ¿Qué preparó el maternal, señor? Bueno, el maternal preparó unos bailes en la salita de uno, la salita de bebés, y baile de candombe y también las maestras que están todas caracterizadas para acompañar a los chicos. ¿Me gustaría unas palabras para tu equipo de trabajo, Nini? Excepcional, excepcional. Tanto el nivel inicial, el maternal, la primaria, Martita, insustituible de 10, Mariela con su secundaria de 10, Ricardo, es el que en realidad ensambla todo, y por supuesto el acompañamiento de las autoridades. Eso nos hace mucho bien, nos van guiando y nos van indicando que vamos por un muy buen camino. Al blanco y al celeste de mi bandera.